La historia del jorobado, el sastre, el comerciante, el médico judío y el cristiano. En una bulliciosa ciudad de oriente vivía un jorobado conocido por su buen humor y su habilidad para hacer reír a todos con sus chistes y bromas. Un día, mientras paseaba por el mercado, un sastre lo invitó a cenar en su casa. El jorobado aceptó con entusiasmo y juntos se dirigieron a la casa del sastre. La esposa del sastre preparó una opí para cena y la velada transcurrió en un ambiente de risas y alegría. Sin embargo, mientras comían, un trozo de pescado se quedó atorado en la garganta del jorobado. A pesar de los desesperados intentos del sastre y su esposa por ayudarlo, el jorobado falleció de manera repentina. Aterrorizados por la posibilidad de ser acusados de su muerte, decidieron deshacerse del cuerpo. El sastre y su esposa envolvieron el cuerpo en un manto y, bajo la oscuridad de la noche, lo llevaron a la casa de un médico judío cercano. Lo dejaron en la puerta del médico y se marcharon rápidamente. Poco después, el médico salió de su casa y, al tropezar con el cuerpo, pensó que había causado su muerte accidentalmente al caer sobre él. Preso del pánico, decidió llevar el cuerpo fuera de su casa y lo colocó en la entrada de la tienda de un comerciante musulmán, esperando que éste se hiciera cargo de la situación. A la mañana siguiente, el comerciante abrió su tienda y encontró al jorobado aparentemente dormido en la entrada. Intentó despertarlo, pero al darse cuenta de que estaba muerto, temió que alguien lo hubiera dejado allí para inculparlo. Decidido a evitar problemas, llevó el cadáver a una callejuela y lo apoyó contra una pared, fingiendo que estaba vivo. Un cristiano que había bebido más de la cuenta, pasó por la callejuela y tropezó con el jorobado. Creyendo que lo estaba atacando, le dio un fuerte golpe, tras lo cual el cuerpo cayó al suelo. Al darse cuenta de lo que había hecho, el cristiano fue arrestado por la guardia y llevado ante el juez. El juez, al escuchar la confesión del cristiano y examinar el cuerpo, concluyó que había sido un accidente y decidió absolverlo. Sin embargo, en ese momento, el sastre, el médico y el comerciante, al enterarse del juicio, se presentaron voluntariamente para confesar sus participaciones en la historia. Intrigado por la cadena de eventos, el juez decidió investigar más a fondo. Durante la investigación, se descubrió que la causa real de la muerte del jorobado era el trozo de pescado atorado en su garganta. Con esta revelación, todos fueron absueltos de cualquier culpa. La historia no termina aquí. El cuerpo del jorobado fue llevado ante el sultán, quien, al escuchar la increíble cadena de eventos, quedó asombrado. Ordenó que se organizara un gran funeral para el jorobado, quien en vida había sido una fuente de alegría para todos. En el funeral, el sastre, el médico judío, el comerciante y el cristiano, junto con muchos ciudadanos, se reunieron para rendir homenaje al desafortunado jorobado. El sultán, conmovido por la historia, decretó que cada uno de los implicados en el incidente sería recompensado por su honestidad al confesar sus acciones, aunque todas habían sido motivadas por el miedo. El sastre y su esposa recibieron una gran suma de dinero para mejorar su hogar y su negocio. El médico judío fue nombrado médico de la corte y recibió una considerable compensación. El comerciante musulmán obtuvo privilegios comerciales y un reconocimiento especial por su disposición a enfrentarse a la verdad. El cristiano, a pesar de su error, fue perdonado y se le ofreció ayuda para rehabilitarse. La historia del jorobado se convirtió en una fábula moral en Bagdad. La ciudad, aunque conocida por sus animadas calles y mercados, ahora también recordaba cómo una serie de coincidencias podía llevar a un desenlace justo y equitativo. Así, el jorobado, en su trágico destino, unió a personas de diferentes credos y orígenes, enseñándoles y recordándoles la importancia de la honestidad, la justicia y la humanidad. Y así, su legado vivió en la memoria de todos los habitantes de Bagdad, una historia contada de generación en generación, reflejando la diversidad y la complejidad de la vida misma. La princesa Libüe y la fundación de Praga. En las antiguas tierras de Bohemia, en la actual república checa, vivía una princesa conocida tanto por su sabiduría como por sus dones proféticos, Libüe. Según la tradición, Libüe era una mujer justa y sabia, con el poder de ver el futuro. Su liderazgo era respetado por todos y su pueblo confiaba en sus visiones. Un día, Libüe subió a una colina sobre el río Moldava, acompañada por sus seguidores. Desde lo alto, tuvo una visión extraordinaria. Con los ojos cerrados, describió lo que veía. Veo una gran ciudad cuya gloria tocará las estrellas. Señaló hacia un área donde un hombre estaba construyendo una casa y ordenó a su pueblo que construyeran un castillo en ese lugar. Ese hombre, cuyo nombre era Pemisl, se convertiría en su esposo y juntos iniciarían la dinastía Pemislid que gobernaría Bohemia. El lugar que Libüe señaló se convertiría en Praga, una ciudad que con el tiempo se alzaría como una joya de Europa central, rica en historia, cultura y belleza. Bajo la guía de Libüe, su gente comenzó a construir el castillo, que sería el corazón de la futura ciudad. La visión de Libüe se hizo realidad y Praga floreció, convirtiéndose en un centro de comercio, política y arte. La leyenda de la princesa Libüe no sólo cuenta el origen místico de Praga, sino que también refleja el espíritu visionario y la determinación del pueblo checo. Libüe y Pemisl son recordados como los fundadores míticos de la ciudad, y su historia se celebra en la cultura y las tradiciones de la República Checa. La colina desde donde Libüe tuvo su visión es ahora un lugar histórico, recordado por la profecía que dio origen a una de las ciudades más encantadoras del mundo. El soldado de la muerte. Había una vez, en la vasta y helada extensión de Rusia, un soldado valiente que había servido lealmente a su zar durante muchos años. Al final de su servicio, fue licenciado sin más recompensa que tres míseras galletas. Sin un lugar a donde ir ni familia que lo esperara, el soldado se adentró en el profundo y oscuro bosque, sumido en pensamiento sobre su incierto futuro. Mientras avanzaba por el sendero cubierto de hojas, se encontró con un anciano mendigo que, con voz temblorosa y mirada suplicante, le pidió algo de comer. El soldado, aunque tenía poco, no dudó en partir una de sus galletas y compartirla con el anciano. Este, en agradecimiento, le entregó una bolsa mágica, diciendo, esta bolsa tiene el poder de atrapar cualquier cosa que desees. Solo debes ordenar que entre, y así será. El soldado siguió su camino, sintiéndose un poco más esperanzado. No mucho tiempo después, se encontró con otro anciano mendigo que también le pidió algo de comida. De nuevo, el soldado partió su segunda galleta y se la dio al hombre. Este mendigo, igualmente agradecido, le obsequió una baraja de cartas mágicas que siempre le asegurarían ganar en cualquier juego. Con su última galleta en el bolsillo y dos tesoros mágicos en su poder, el soldado avanzó y se topó con un tercer anciano mendigo. Sin dudarlo, compartió su última galleta con el anciano, quien le regaló un mágico capaz de curar cualquier herida o enfermedad. Más tarde, al caer la noche, el soldado llegó a una posada en un pequeño pueblo. Los aldeanos le advirtieron que la posada estaba infestada de demonios, pero el soldado, confiado en sus habilidades y en sus nuevos objetos mágicos, decidió quedarse. Aquella noche, los demonios comenzaron a atormentarlo, pero el soldado, con valentía y determinación, usó su bolsa mágica para atraparlos uno por uno, ordenándoles que entraran en la bolsa. Incapaces de escapar, los demonios rogaron por su libertad y, a cambio, prometieron al soldado riquezas y protección. Con el tiempo, el soldado se convirtió en un hombre próspero y generoso, conocido por su fortuna y bondad. Sin embargo, ni toda su riqueza ni su poder podían detener el implacable avance del tiempo. Un día, la muerte llegó para buscarlo. Pero el soldado, siempre ingenioso, tenía un plan. Con su bolsa mágica, atrapó a la muerte y la ató bien fuerte, impidiéndole cumplir su sombría tarea. Sin la muerte en el mundo, la vida se tornó en un caos absoluto. Los ancianos languidecían, los enfermos no podían encontrar alivio y los guerreros no podían descansar en paz. El orden natural de la vida y la muerte estaba roto, y el mundo entero sufría las consecuencias. Dándose cuenta del desastre que había causado, el soldado decidió liberar a la muerte. Sin embargo, antes de hacerlo, le pidió un favor, cuando llegue mi hora de nuevo, dame una advertencia. La muerte, agradecida por su liberación, aceptó el trato y se marchó. Muchos años pasaron, y el soldado vivió una vida larga y llena de aventuras. Un día, mientras paseaba por el bosque que lo había visto comenzar su increíble viaje, sintió una presencia familiar. Bajo un árbol, la muerte lo esperaba, tal y como habían acordado. Sin miedo ni arrepentimiento, el soldado se acercó. La muerte, con una sonrisa enigmática y gentil, extendió su mano. El soldado, con la cabeza alta y el corazón tranquilo, la tomó. Juntos, como viejos amigos, caminaron hacia el otro mundo, poniendo fin a la vida del soldado valiente y astuto, quien había aprendido a enfrentar incluso a la muerte con honor y dignidad. Y así concluye la historia del soldado que no solo desafió a la muerte, sino que también comprendió el verdadero significado de la vida y la muerte, viviendo plenamente hasta su último aliento. Leyenda de Melusina. En las tierras verdes y misteriosas de Poitou-Charentes, Francia, vivía una mujer tan hermosa como enigmática llamada Melusina. Su belleza cautivaba a cualquiera que tuviera la fortuna de verla, pero pocos conocían el secreto que escondía. Melusina era una hada, hija de una hada y un mortal, dotada con poderes mágicos y una vida condenada por una maldición. Un día, un noble llamado Raimondin, mientras cazaba en el bosque, se encontró con Melusina junto a una fuente cristalina. La atracción fue instantánea y Melusina accedió a casarse con Raimondin bajo una condición. Cada sábado, debía permitirle su privacidad absoluta y no intentar verla. Raimondin, enamorado, aceptó la condición sin dudar. Los años pasaron y el matrimonio prosperó, trayendo al mundo varios hijos. Pero la curiosidad comenzó a carcomer a Raimondin. ¿Qué hacía su esposa cada sábado? Finalmente, un sábado, incapaz de contenerse, Raimondin espió a Melusina. En la penumbra, la vio bañándose en la fuente. Para su horror, descubrió que la parte inferior de su cuerpo se transformaba en la cola de un pez, revelando su verdadera naturaleza de sirena. Melusina, sintiendo la mirada de su esposo, se dio cuenta de que su secreto había sido descubierto. Dolida por la traición, le explicó a Raimondin que ahora debía dejarlo para siempre, condenada a vagar eternamente. Con lágrimas en los ojos, Melusina se transformó completamente y desapareció en el agua, dejando a Raimondin y sus hijos atrás. Desde entonces, la leyenda dice que Melusina aparece en las noches de luna llena cerca de ríos o fuentes. Su canto melancólico resuena en el aire, buscando el consuelo que nunca encontrará. Algunas personas afirman haber visto su figura esbelta y su cola resplandeciente en la oscuridad, un recordatorio de las consecuencias de la curiosidad humana y la tristeza de un amor roto por la desconfianza. El perro negro de Bungay. La pequeña ciudad de Bungay, en Suffolk, Inglaterra, es conocida por una de las leyendas más aterradoras de la región. En un día tormentoso de 1577, los feligreses se habían reunido en la iglesia de la Santísima Trinidad, buscando refugio y paz espiritual en medio de la furiosa tormenta que azotaba la ciudad. De repente, un rayo iluminó la iglesia y un estruendo resonó en su interior. A través de las puertas abiertas, una figura oscura y amenazante apareció. Un perro negro, enorme, con ojos rojos y brillantes como el fuego del infierno. El animal fantasmagórico recorrió la nave de la iglesia con una velocidad y ferocidad inhumanas, atacando a los feligreses. Algunos murieron al instante, sus cuerpos retorcidos en el suelo, mientras otros quedaron gravemente heridos, marcados por las garras del perro infernal. El pánico se apoderó de todos, y en medio de los gritos y el caos, el perro desapareció tan misteriosamente como había llegado. Pero el horror no terminó allí. El mismo día, el perro negro, conocido localmente como Black Sook, apareció en otra iglesia en Blitburg, dejando un rastro de muerte y destrucción a su paso. Se dice que Black Sook es una manifestación del diablo, un presagio de muerte que vaga por los campos y caminos oscuros de Inglaterra. Su aparición en Bungay quedó grabada en la memoria colectiva, y el terror que sembró sigue vivo en las historias que se cuentan al caer la noche. A lo largo de los siglos, la leyenda de Black Sook ha perdurado, y algunos afirman que el perro negro aún vaga por los caminos rurales, buscando almas a las que llevar al más allá. En las remotas montañas de los Cárpatos, un paraje de leyendas y misterio, se erguía el castillo de los Gortz. Desde tiempos inmemoriales, la fortaleza había sido motivo de historias escalofriantes entre los aldeanos de Berz, el pequeño pueblo a sus pies. Nadie se atrevía a acercarse al castillo, pues se decía que estaba embrujado y que el último de los Gortz, el varón Rodolf, había hecho un pacto con fuerzas oscuras. Un día, el joven pastor Frick, conocido por su audacia, se encontraba en las colinas con su rebaño. Mientras el sol comenzaba su descenso, notó un delgado hilo de humo ascendiendo desde una de las chimeneas del castillo abandonado. Intrigado y un tanto temeroso, decidió investigar. Frick subió la empinada montaña hasta la entrada del castillo. Las gigantescas puertas de madera, cubiertas de moho y herrumbre, cedieron con un chirrido escalofriante. Dentro, el silencio era sepulcral, interrumpido sólo por el eco de sus pasos. Avanzó por pasillos oscuros y fríos, iluminados apenas por la tenue luz que se filtraba a través de las estrechas ventanas. Al llegar al gran salón, una figura misteriosa apareció entre las sombras. Era el varón Rodolf de Gortz, un hombre alto, de semblante pálido y ojos penetrantes que parecían ver más allá de la carne. Bienvenido, Frick. Te he estado esperando, dijo el varón con una voz que resonaba en las paredes de piedra. Frick sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su curiosidad fue más fuerte que el miedo. ¿Quién eres? Preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Soy el último de los Gortz. Necesito tu ayuda, respondió el varón, haciendo un gesto hacia una esfera de cristal que descansaba en un pedestal en el centro de la sala. Dentro de la esfera, Frick pudo ver la imagen de una mujer, una figura etérea y hermosa que parecía atrapada en un sueño profundo. El varón le contó la trágica historia de Mira, una célebre cantante de ópera que había desaparecido misteriosamente. Rodolf la amaba profundamente y había hecho un pacto con fuerzas oscuras para mantenerla viva en un estado de animación suspendida, esperando el día en que pudiera liberarla. Solo alguien con un corazón puro y valiente puede romper el hechizo que la mantiene atrapada, explicó el varón. Movido por la compasión y el deseo de ayudar, Frick aceptó el desafío. El varón le advirtió que el camino no sería fácil, pues el castillo estaba lleno de trampas y pruebas que pondrían a prueba su valor y determinación. Frick comenzó su travesía por el castillo, enfrentándose a oscuros corredores y habitaciones llenas de enigmas. En una sala, tuvo que descifrar un complejo rompecabezas para evitar que una trampa mortal se activara. En otra, se encontró con visiones de sus propios miedos, ilusiones creadas para quebrar su espíritu. Sin embargo, su determinación no flaqueó. Finalmente, llegó a la última prueba, una criatura espectral que emergía de las sombras, representando todas las dudas y temores que había enfrentado en su vida. Con el corazón lleno de coraje, Frick se enfrentó a la criatura, usando no la fuerza física, sino la fuerza de su voluntad y su deseo de liberar a Mira. Cuando la criatura se desvaneció, la esfera de cristal comenzó a brillar intensamente. Con un sonido melodioso, la esfera se rompió en mil pedazos y Mira cayó suavemente al suelo, despertando de su largo sueño. El varón Rodolf, lleno de gratitud, abrazó a Mira con lágrimas en los ojos, agradeciendo a Frick por su heroísmo. Con el hechizo roto, el castillo comenzó a transformarse. Las sombras se disiparon y una luz cálida llenó cada rincón. Los aldeanos, viendo el cambio desde la distancia, se aventuraron a subir a la montaña y descubrieron que el castillo ya no era un lugar de temor, sino un símbolo de redención y esperanza. Frick regresó a Vers como un héroe, y su nombre se convirtió en sinónimo de valentía. El cantero. Había una vez, en el antiguo Japón, un humilde hombre que trabajaba arduamente en las canteras. Su labor era agotadora, su paga escasa, y su corazón estaba lleno de insatisfacción. Oh, si tan solo pudiera algún día ser lo suficientemente rico para descansar sobre finas esteras, envuelto en un crujiente manto de seda. Así clamó un día al cielo, y milagrosamente, su deseo se cumplió. Ahora era rico, reposando sobre altos tapices y envuelto en lujosos mantos de seda. Un día, el emperador pasó cerca de su casa. Iba precedido por exploradores a pie y a caballo, seguido por una brillante escolta de caballeros y rodeado por cortesanos que sostenían sobre su cabeza un parasol resplandeciente de oro. ¿De qué me sirve ser rico? murmuró el cantero, si no tengo derecho a marchar con una escolta y proteger mi cabeza con un parasol dorado. ¿Por qué no soy emperador? Lo serás, dijo una voz mágica, la del genio. Y así fue. Se convirtió en emperador, escoltado por caballeros y protegido bajo un gran parasol de oro. Sin embargo, el ardiente sol desecaba las campiñas y el polvoso camino reflejaba su brillo, lastimando sus ojos. ¿Qué desventaja ser emperador? exclamó. Tengo que soportar el agobio del sol todo el día. Si fuera el sol, ¿qué dicha sería? Mira, ¿estás contento? Preguntó el genio, transformándolo en el sol. Como el sol lanzaba sus rayos a diestra y siniestra, quemando las hierbas de la tierra y la faz de los príncipes. Pero una nube vino a interponerse entre él y la tierra, rechazando sus rayos e impidiendo que llegasen a esta. ¿Con que sí? exclamó el sol. ¿Una nube puede resistir mi poder? Entonces, sería mejor ser una nube. ¿Qué sea? dijo el genio. Y se transformó en una nube altiva, interponiéndose entre el sol y la tierra, interceptando sus rayos. La tierra reverdecía bajo su sombra. Luego hizo caer algunas gotas de agua sobre los campos, seguidas de aguaceros y trombas, desbordando torrentes y ríos, devastando las campiñas. Nada podía resistir la fuerza de la inundación, excepto una roca, inmóvil y dominante. Los torrentes mugidores la azotaban en vano, la roca no se movía y las olas espumosas morían a sus pies. Si una roca puede imponerme la ley, sería mejor estar en su lugar, dijo la nube. Vas a estarlo, respondió el genio. Y así, la nube se transformó en una roca dura, inquebrantable, insensible a los rayos del sol, indiferente a los torrentes y al choque de las olas tumultuosas. Sin embargo, distinguió a sus pies a un hombre de pobre apariencia, mal vestido, pero armado con una pica y un martillo. Ese hombre, con sus herramientas, le arrancaba gruesos trozos de piedra, que luego labraba. ¿Qué es esto? exclamó la roca. ¿Un hombre tiene el poder de arrancar trozos de piedra de mi seno? ¿Soy más débil que él? Entonces, necesito volver a ser hombre. Que se haga tu voluntad, dijo el genio. Y así, volvió a ser un simple obrero en las canteras. Su tarea era ruda, su paga escasa, pero esta vez, estaba contento con su suerte. El cuento de la zarina. En un vasto y antiguo reino, reinaba un zar que lanzó un desafío insólito. Aquel que pudiera romper una piedra de modo que brotara sangre sería nombrado primer dignatario del reino. De todos los rincones acudieron valientes jóvenes, pero ninguno logró la hazaña. Nadie sabía cómo se podría matar una piedra. En un pequeño pueblo, vivía una pastora humilde pero astuta. Al enterarse del desafío, decidió vestirse de hombre y presentarse ante el zar. Con determinación, dijo, Señor, yo puedo matar la piedra. La noticia se esparció rápidamente. Alguien decía poder cumplir el desafío. Una multitud se congregó para presenciar el evento. El día señalado, el zar y su corte, junto con innumerables curiosos, se reunieron en una amplia esplanada. La muchacha, ahora disfrazada, se presentó con un cuchillo en mano. Dirigiéndose al zar, proclamó, Señor, si deseas que mate la piedra, primero dale un alma. Si entonces no lo logro, ofreceré mi cabeza. El zar, sorprendido por su ingenio, exclamó. Eres el más inteligente de mis súbditos. Te nombraré primer dignatario. Y si logras lo que ahora te pido, serás para mí como un hijo. La pastora respondió con firmeza. Dime, Señor, lo que deseas. Haré todo lo posible por cumplir tus órdenes. El zar ordenó. Dentro de tres días regresarás aquí. Debes cabalgar y no cabalgar, hacerme un regalo y no hacérmelo. Y todos, dignatarios o no, saldremos a recibirte y tú deberás llevarnos a un lugar donde te reciban y no te reciban. La pastora regresó a su pueblo y pidió a los campesinos que capturaran tres o cuatro liebres y dos palomas. Los campesinos obedecieron. Al tercer día, la muchacha se preparó para su regreso. Colocó cada liebre en un saco diferente y los entregó a los campesinos con instrucciones precisas. Soltad los animales cuando yo os lo indique. Montada en una cabra y llevando las palomas consigo, partió hacia el encuentro del zar. Enviados adelantaron su llegada. El zar, informado de la aproximación, salió a recibirla con su corte y una multitud de curiosos. Cuando la pastora estuvo cerca, ordenó soltar las liebres. La multitud, al ver los animales correr, se lanzó en su persecución. La joven, montada en la cabra, cabalgaba y no cabalgaba, levantando alternativamente los pies. Al llegar junto al zar, sacó las dos palomas de su pecho y se las entregó. Justo cuando el zar extendía las manos para recibirlas, ella soltó las palomas, que volaron libres. Ya veis, señor, dijo la pastora, la gente me ha recibido y no me ha recibido. He cabalgado y no he cabalgado. Te he traído un regalo y no te lo he traído. El zar, admirado, declaró. Desde hoy serás como mi hijo. Entonces, la joven susurró al oído del zar. No soy hombre, sino mujer. El zar, que no estaba casado, decidió tomarla por esposa. Así, gracias a su inteligencia y valentía, la humilde pastora se convirtió en zarina, reina del reino y del corazón del zar. El rey de la montaña de oro. En tiempos remotos, en un reino lejano, vivía un comerciante cuya prosperidad era la envidia de todos. Poseía grandes riquezas, barcos llenos de mercancías y casas repletas de tesoros. Sin embargo, el destino, caprichoso y cruel, decidió probarlo. Una serie de infortunios lo dejó sin nada. Desesperado, el comerciante decidió emprender un largo viaje en busca de una solución para recuperar su fortuna. Un día, mientras caminaba junto a un río, se encontró con un hombre alto y misterioso, envuelto en una capa oscura. Este hombre, con una mirada penetrante y una voz profunda, se dirigió al comerciante. Buenos días, comerciante. Veo que llevas una carga pesada en tu corazón. ¿Qué te aflige? El comerciante, sintiendo una chispa de esperanza, respondió. He perdido toda mi fortuna y no sé cómo recuperar mis riquezas. El hombre misterioso sonrió de manera enigmática y dijo. Puedo ayudarte. Te concederé riquezas más allá de tus sueños, pero a cambio, debes prometerme que me entregarás lo primero que toque tu pierna izquierda cuando regreses a casa. El comerciante, pensando que sería su perro, aceptó el trato sin pensarlo dos veces. El hombre misterioso entonces desapareció y en su lugar, el comerciante encontró una bolsa llena de oro y joyas. Con el corazón lleno de alegría, regresó a su hogar. Pero al llegar, fue su pequeño hijo, que apenas empezaba a caminar, quien corrió hacia él y se abrazó a su pierna izquierda. El comerciante se desplomó de rodillas, comprendiendo el terrible error que había cometido. Con el corazón destrozado, abrazó a su hijo, sabiendo que había sellado su destino. Los años pasaron y el niño creció sin conocer su destino. Sin embargo, el comerciante no olvidó su promesa. En el duodécimo cumpleaños del niño, el hombre misterioso regresó para reclamar lo que era suyo. Ha llegado el momento, dijo con voz grave. El comerciante, con lágrimas en los ojos, le pidió tiempo para despedirse de su hijo. El hombre misterioso accedió, pero insistió en que debían partir al amanecer. El niño, valiente y lleno de curiosidad, aceptó su destino sin miedo. Junto con su padre, emprendieron el viaje hacia la montaña de oro, donde el hombre misterioso les esperaba. Al llegar, el hombre misterioso reveló su verdadera identidad. Era un poderoso mago que gobernaba la montaña y sus riquezas. Tomó al niño y lo llevó a su castillo subterráneo, prometiéndole que lo educaría en las artes mágicas. El niño demostró ser un alumno brillante y pronto dominó muchas habilidades mágicas. Sin embargo, su corazón anhelaba la libertad. Un día, mientras exploraba los oscuros corredores del castillo, encontró una puerta secreta que conducía a una cámara olvidada. Allí, descubrió a una princesa prisionera, capturada por el mago tiempo atrás. ¿Quién eres tú? Preguntó el niño. Soy la princesa de un reino lejano. El mago me atrapó aquí hace muchos años. Por favor, ayúdame a escapar, respondió la princesa. El niño, conmovido por su historia, decidió que debían escapar juntos. Durante semanas, planearon su huida. Finalmente, en una noche sin luna, lograron robar la llave mágica del mago y abrieron la puerta del castillo. Pero justo cuando estaban a punto de escapar, el mago apareció, furioso por su traición. Desató una tormenta de magia oscura, pero el niño, usando todo lo que había aprendido, se enfrentó a él. En una batalla épica, el joven logró derrotar al mago, cuya figura se desvaneció en una nube de polvo. Liberados al fin, el niño y la princesa encontraron el camino de regreso a la superficie. El comerciante, al ver a su hijo regresar sano y salvo, lloró de alegría. La princesa, agradecida, llevó al joven a su reino, donde fue recibido como un héroe. En los años siguientes, el joven y la princesa se casaron, y él se convirtió en un rey sabio y justo. La montaña de oro, ahora libre de la oscuridad del mago, se convirtió en un símbolo de esperanza y valentía. Y así, vivieron felices, sabiendo que, incluso los momentos más oscuros, el coraje y la bondad pueden iluminar el camino hacia un futuro brillante. Los hijos de Lyr Hace mucho, mucho tiempo, en la mágica y mística tierra de Irlanda, vivía un gran rey llamado Lyr, señor del mar y del cielo. Lyr era conocido por su valentía y sabiduría, y su reino florecía bajo su justo gobierno. Pero su mayor tesoro no era su vasto reino, sino su hermosa esposa, la reina Ahob, y sus cuatro hijos, que iluminaban su vida con su risa y amor. Fionnuala, la hija mayor, era tan hermosa como un amanecer de verano y tan sabia como una anciana. Sus hermanos, Ahob, Fiakra y Khan, eran valientes y alegres, siempre jugando y explorando los rincones del reino. La felicidad de la familia era infinita, pero el destino, siempre caprichoso, tenía otros planes. Un día, la reina Ahob cayó enferma, y a pesar de todos los esfuerzos, falleció dejando a Lyr y a sus hijos en una profunda tristeza. El corazón de Lyr estaba roto, pero sabía que debía mantenerse fuerte por sus hijos. Con el tiempo, decidió casarse nuevamente, esperando encontrar una nueva madre para sus pequeños. Así, se unió en matrimonio con Ahoyfe, la hermana menor de Ahob. Al principio, Ahoyfe era amable y cariñosa, y parecía amar a los niños tanto como Lyr. Pero a medida que pasaba el tiempo, una sombra oscura se posó sobre su corazón. Ahoyfe, viendo el amor y la devoción que Lyr tenía por sus hijos, comenzó a sentir celos. Quería ser la única en el corazón de Lyr y no podía soportar ver cómo él adoraba a sus hijos. Día tras día, los celos crecieron en su interior, convirtiéndose en una obsesión. Finalmente, su envidia la llevó a concebir un plan cruel y despiadado. Un día, con una sonrisa engañosa, Ahoyfe invitó a los niños a un paseo en su carroza. Los llevó al lago de Rabarag, bajo el pretexto de un día de diversión. Al llegar, los niños corrieron felices hacia el agua, sin sospechar el oscuro destino que les esperaba. Aprovechando un momento de descuido, Ahoyfe utilizó su magia oscura para transformar a los cuatro hermanos en cisnes blancos. El hechizo era poderoso y, aunque les permitió mantener sus voces humanas, estaban condenados a vivir como cisnes durante 900 años. 300 en el lago de Rabarag, 300 en el mar de Moil y 300 en las aguas alrededor de la isla Inisglora. Ahoyfe, viendo el resultado de su hechizo, sintió una mezcla de triunfo y temor. Sabía que Lyr descubriría pronto lo que había hecho. Así que, regresó al castillo y trató de ocultar su maldad, pero la verdad no puede ser ocultada por mucho tiempo. Cuando Lyr descubrió que sus amados hijos habían sido transformados, su dolor fue indescriptible. Buscó incansablemente a un druida o a un hechicero que pudiera deshacer el maleficio, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Finalmente, Ahoyfe fue castigada por su crueldad. El gran druida de Irlanda la transformó en un demonio, condenándola a vagar sin descanso. Mientras tanto, los hijos de Lyr, ahora cisnes, comenzaron su largo y doloroso exilio en el lago de Rabarag. Durante tres siglos, soportaron su destino, encontrando consuelo en su amor mutuo y en las canciones que cantaban, melodías tan tristes y bellas que conmovían a todos los que las escuchaban. Los primeros 300 años pasaron lentamente y los cisnes volaron al mar de Moyle. Aquí, enfrentaron tormentas feroces y fríos inviernos, pero siempre permanecieron juntos, su amor siendo su fuerza. Durante este tiempo, sus canciones continuaron encantando a todos los que las escuchaban, aunque pocos conocían la verdadera identidad de los cisnes. Al término de los 300 años en el mar de Moyle, los hijos de Lyr volaron a las aguas alrededor de la isla Inisglora. Aquí, los últimos 300 años de su condena fueron testigos de la llegada del cristianismo a Irlanda. Fue durante este tiempo que un bondadoso monje llamado Sanmochaomoc encontró a los cisnes. Al escuchar sus voces humanas y la triste historia que contaban, Sanmochaomoc decidió ayudarlos. Un día, mientras los cisnes cantaban su melodiosa y triste canción, Sanmochaomoc se acercó a ellos y les dio su bendición cristiana. En ese mismo instante, el hechizo se rompió. Los cisnes recuperaron sus formas humanas, pero el tiempo había dejado su marca. Eran ahora ancianos, con la apariencia de haber vivido por más de 900 años. Aunque sus cuerpos eran viejos y frágiles, sus almas encontraron la paz que habían buscado durante tanto tiempo. Sanmochaomoc, compadecido por su sufrimiento, les dio una digna sepultura cristiana, asegurándose de que fueran recordados por siempre. En lo alto de los cielos, más allá de las nubes y las estrellas, existía un reino celestial donde vivía una hermosa princesa llamada Orihime. Ella era la hija del poderoso dios del cielo, Tentei, y era conocida por su extraordinario talento para tejer. Pasaba sus días a orillas del río Amanogaba, la vía láctea, creando las telas más finas y hermosas que jamás se habían visto. Estas telas, de un brillo estelar y colores vibrantes, llenaban de orgullo a su padre y adornaban el reino celestial. A pesar de su belleza y habilidad, Orihime se sentía triste y sola. Pasaba tanto tiempo tejiendo para su padre que no tenía oportunidad de conocer el amor. Tentei, al darse cuenta de la soledad de su hija, decidió encontrarle un esposo digno. Un día, mientras observaba la tierra desde su trono celestial, Tentei notó a un joven pastor llamado Ikoboshi. Este cuidaba de su rebaño a orillas de Amanogaba y era conocido por su bondad y amor por las estrellas. Tentei pensó que Ikoboshi sería el compañero perfecto para Orihime. Organizó un encuentro entre los dos, y cuando se vieron por primera vez, fue amor a primera vista. Orihime y Ikoboshi compartieron risas, sueños y deseos, y pronto se enamoraron perdidamente. Tentei, feliz de ver a su hija tan contenta, les permitió casarse. Sin embargo, la felicidad y el amor de Orihime y Ikoboshi comenzaron a afectar sus responsabilidades. Embriagados por su amor, Orihime dejó de tejer las telas que tanto apreciaba a su padre, Ikoboshi descuidó a sus bueyes, que comenzaron a vagar por el cielo, causando desorden entre las estrellas. Viendo el caos causado por la negligencia de los jóvenes amantes, Tentei se enfureció. Como castigo, decidió separarlos, enviando a Orihime a un lado de Amanogaba y a Ikoboshi al otro. La tristeza envolvió a los dos al encontrarse de repente tan lejos uno del otro, separados por el río celestial. Conmovido por las lágrimas de su hija y su arrepentimiento, Tentei permitió que Orihime y Ikoboshi se reunieran una vez al año, el séptimo día del séptimo mes. Sin embargo, había una condición, sólo podrían verse si ambos cumplían con sus deberes durante el año. Llegó el primer Tanabata, el día tan esperado. Pero cuando Orihime se acercó a la Amanogaba, no había un puente para cruzar al otro lado. Lloró desconsoladamente, hasta que una bandada de hurracas llegó, y conmovidas por su amor y tristeza, formaron un puente con sus alas para que Orihime pudiera cruzar y reunirse con Ikoboshi. Desde entonces, Orihime y Ikoboshi se encuentran cada año el 7 de julio, siempre que el cielo esté despejado. Si llueve ese día, el río Amanogaba se llena de agua y las hurracas no pueden formar el puente, por lo que deben esperar hasta el año siguiente para verse. La leyenda de Tanabata se celebra en Japón con gran entusiasmo. En esta fecha, la gente escribe sus deseos en tiras de papel llamadas asterisco, tanzaku asterisco y las cuelga de las ramas de bambú, esperando que sus sueños se hagan realidad. Las calles y hogares se decoran con coloridos adornos de papel y se llevan a cabo festivales donde las personas celebran la esperanza y el amor, recordando la historia de Orihime y Ikoboshi, cuyo amor perdura a pesar de los obstáculos. El Leprechaun y el Zapatero. En un pequeño y pintoresco pueblo en el corazón de la verde y encantadora Irlanda, vivía un humilde zapatero llamado Seamus. Seamus era conocido por su habilidad para reparar y confeccionar zapatos que duraban años y por su generoso corazón. Aunque trabajaba arduamente, siempre tenía dificultades para llegar a fin de mes. Su taller, situado en una acogedora cabaña de piedra al borde del bosque, era un lugar de encuentros y charlas, donde la gente del pueblo venía no sólo a remendar sus zapatos, sino también a disfrutar de la compañía de Seamus y sus cuentos llenos de sabiduría y humor. Una tarde, mientras Seamus trabajaba con esmero en un par de botas desgastadas, escuchó un sonido peculiar que venía del bosque cercano. Era un sonido rítmico, como de un pequeño martillo golpeando una suela. Intrigado y con una mezcla de curiosidad y cautela, Seamus decidió investigar. Dejó sus herramientas y, siguiendo el misterioso sonido, se adentró en el bosque. Caminó a través de los árboles frondosos hasta que, finalmente, encontró la fuente del sonido. Allí, sentado sobre un hongo grande y colorido, estaba un diminuto leprechaun, vestido con un elegante traje verde y un sombrero de copa. El pequeño duende trabajaba con esmero en un diminuto zapato de cuero, martillando y cosiendo con una precisión que impresionó a Seamus. Al darse cuenta de que había sido descubierto, el leprechaun alzó la vista y miró a Seamus con sus ojos chispeantes. Seamus, sabiendo que los leprechauns eran famosos por su astucia y su capacidad para conceder deseos a cambio de su libertad, decidió aprovechar la oportunidad. «Saludos, amigo zapatero», dijo Seamus con una sonrisa. «Parece que ambos compartimos el mismo oficio. Me llamo Seamus y he escuchado muchas historias sobre los leprechauns y sus ollas de oro. Dime, ¿es cierto que concedéis deseos a quienes os capturan?» El leprechaun, cuyo nombre era Finn, se rió con un sonido parecido al tintineo de campanas. «Ah, Seamus, veo que conoces bien las historias de nuestro pueblo. Sí, es verdad que tenemos ollas de oro escondidas al final del arco iris, pero no es tan fácil conseguir una. Debes demostrar ser más astuto que yo». Seamus, determinado a mejorar su suerte, decidió no dejar escapar a Finn. «Entonces, Finn, ¿qué debo hacer para conseguir tu oro?» Finn, con sus ojos llenos de travesura, respondió «debes mantenerme vigilado sin apartar la vista de mí hasta el anochecer. Si logras hacerlo, te diré dónde está escondida mi olla de oro». Seamus aceptó el desafío. Sabía que los leprechauns eran maestros del engaño, así que mantuvo sus ojos fijos en Finn mientras el sol avanzaba lentamente por el cielo. Finn, intentando distraer a Seamus, contó historias fascinantes y ofreció trucos de magia, pero Seamus, con su firme determinación, no se dejó llevar por ninguna distracción. El tiempo pasó y Finn, viendo que Seamus no se rendía, decidió usar un truco final. «Seamus», dijo Finn, «mira detrás de ti, hay una serpiente enorme acercándose». Seamus, sintiendo el impulso natural de girarse, recordó las historias sobre los engaños de los leprechauns y resistió. «No caeré en tus trampas», Finn dijo con firmeza. «He trabajado demasiado duro en mi vida para dejar pasar esta oportunidad». Finalmente, el sol se escondió en el horizonte y Finn, viendo que Seamus había ganado el desafío, suspiró y dijo, «Muy bien, Seamus. Has demostrado ser más astuto que yo. Te llevaré a mi olla de oro». Finn guió a Seamus a través del bosque hasta un antiguo roble hueco. Con un toque de su pequeño bastón, el roble se abrió revelando una escalera que descendía a una cámara secreta llena de oro y joyas. Seamus, con los ojos abiertos de par en par, apenas podía creer su suerte. «Todo esto es tuyo, Seamus», dijo Finn. «Pero recuerda, la verdadera riqueza no está en el oro, sino en la bondad y el ingenio que has demostrado hoy». Seamus agradeció a Finn y recogió una cantidad de oro suficiente para vivir cómodamente por el resto de sus días. Al regresar al pueblo, utilizó su nueva riqueza no sólo para mejorar su vida, sino también para ayudar a sus vecinos, haciendo que su pequeña cabaña de zapateros se convirtiera en un símbolo de generosidad y prosperidad. El pueblo floreció y Seamus fue recordado no sólo como un zapatero hábil, sino también como un hombre de gran corazón y astucia. Y aunque nunca volvió a ver a Finn, siempre recordó la lección del Leprechaun. En el corazón de la sabana africana, donde los árboles de Baobab se alzan majestuosos y las llanuras se extienden hasta donde alcanza la vista, vivía Anansi, una araña conocida por su inteligencia y astucia. Anansi era un ser mágico, capaz de transformarse en humano cuando lo deseaba y sus historias y aventuras eran conocidas en toda la región. Anansi, a pesar de su inteligencia y astucia, sentía un vacío en su vida. Un día, mientras exploraba el bosque, Anansi escuchó el canto más hermoso que jamás había oído. El sonido lo atrajo hacia un río donde encontró a Asso, una joven de extraordinaria belleza que cantaba mientras recogía agua. Anansi quedó maravillado por su gracia y dulzura, y en ese instante supo que había encontrado a su amor verdadero. Asso también quedó impresionada por Anansi, especialmente por sus historias ingeniosas y su capacidad para hacer reír a todos a su alrededor. Los dos comenzaron a pasar cada vez más tiempo juntos, caminando por el bosque, compartiendo historias y sueños. Pronto, su amistad floreció en amor profundo y sincero. Sin embargo, había un problema. Asso era la hija de un poderoso jefe del pueblo y estaba prometida a otro hombre, un guerrero valiente y fuerte, pero que carecía del corazón y la creatividad de Anansi. El jefe, al enterarse del amor entre Anansi y Asso, se enfureció. No podía permitir que su hija se casara con una simple araña, por muy astuta que fuera. Anansi, decidido a ganar el corazón del jefe y demostrar su valía, ideó un plan. Sabía que el jefe era un hombre de gran orgullo y amor por los desafíos, así que propuso una serie de pruebas imposibles, prometiendo que, si la superaba, podría casarse con Asso. La primera prueba consistía en traer el rugido de un león sin que el león lo atacara. Anansi, con su astucia, se disfrazó de león y rugió tan fuerte que todo el bosque tembló. Luego, capturó el eco de su rugido en una calabaza hueca y lo presentó al jefe. La segunda prueba requería traer el viento del desierto en una botella. Anansi viajó hasta el desierto, donde las tormentas de arena eran frecuentes. Con gran habilidad, atrapó el viento en una botella sellada, que llevó de vuelta al jefe. La prueba final era la más difícil de todas, conseguir una lágrima de la luna. Anansi sabía que para cumplir esta tarea debía usar todo su ingenio. Esperó hasta una noche clara y comenzó a contarle historias a la luna, historias tan tristes y conmovedoras que la luna, conmovida, derramó una lágrima de plata. Anansi atrapó la lágrima en un cuenco de cristal y se la llevó al jefe. El jefe, impresionado por la astucia y dedicación de Anansi, finalmente aceptó su amor por Aso. Vio que Anansi no sólo era astuto y valiente, sino que también tenía un corazón puro y sincero. Aso y Anansi se casaron en una ceremonia llena de alegría, rodeados de su familia y amigos, y vivieron felices juntos, contando historias y viviendo aventuras. La historia de Anansi y Aso se convirtió en una leyenda entre su pueblo, un símbolo del poder del amor verdadero, la astucia y la perseverancia. Se cuenta que, gracias a Anansi, las estrellas en el cielo parecen sonreír cada noche, recordándonos que el amor siempre encuentra su camino, incluso frente a los mayores desafíos. El cuento de Ondina. En el corazón de un bosque antiguo y encantado, donde los árboles se alzaban como torres verdes y el aire estaba cargado de secretos olvidados, vivía una Ondina de singular belleza. Su nombre era Ondina, una ninfa de agua cuyo hogar era un arroyo de aguas cristalinas que serpenteaba a través de un claro oculto. Las ondas del arroyo capturaban la luz del sol en destellos dorados, creando un hechizo de magia y serenidad que encantaba a todo aquel que pasara cerca. Ondina era conocida por su grácil belleza y su voz melodiosa, que resonaba a través del bosque como un susurro etéreo. Su vida estaba en perfecta armonía con las aguas del arroyo y cada día pasaba en la danza alegre de la naturaleza. Sin embargo, su corazón deseaba algo más. Anhelaba conocer el mundo de los humanos, experimentar el amor y la pasión que sólo las historias podían narrar. Un día de verano, cuando el sol brillaba con un esplendor dorado y el aire estaba impregnado del aroma de flores silvestres, un joven caballero llamado Uldbrand se adentró en el bosque en busca de aventuras. Era un joven apuesto, de espíritu valiente y corazón noble, que a menudo se aventuraba en tierras desconocidas en busca de desafíos y descubrimientos. En su travesía, llegó al arroyo encantado de Ondina. Al primer vistazo, Uldbrand quedó cautivado por la visión de Ondina. Ella estaba en el agua, sus rizos dorados flotando sobre la superficie como rayos de sol danzantes, y su canto era una melodía que hablaba de los secretos del bosque. Uldbrand, hipnotizado por su belleza y su canto, se acercó al arroyo, y pronto, se estableció entre ellos una conversación llena de curiosidad y admiración mutua. Con el tiempo, la amistad entre Uldbrand y Ondina floreció en un amor profundo. Ondina, que había escuchado las historias de amor humano, deseaba experimentar este sentimiento en su totalidad. Pero sabía que su existencia como Ondina estaba ligada a las aguas del arroyo, y unirse al mundo humano traería consigo desafíos inimaginables. Así, Ondina le propuso a Uldbrand un acuerdo mágico. Ella le reveló su verdadera naturaleza como una Ondina y le explicó que, para poder estar con él, debía convertirse en humana. Sin embargo, había una condición crucial. Si Uldbrand llegaba a verla en su forma verdadera de Ondina, ella perdería su inmortalidad y se convertiría en una mortal, su existencia ligada a los caprichos del destino humano. A pesar de la advertencia, Uldbrand aceptó el pacto, movido por su amor y su deseo de estar junto a ella. La boda de Ondina y Uldbrand fue una celebración de magia y esplendor. Los bosques se llenaron de luces y canciones, y los animales del bosque asistieron a la ceremonia como testigos de su unión. Ondina se adaptó al mundo humano con una gracia y ternura que deslumbraban a todos, y Uldbrand se sintió afortunado de tener a su lado a una esposa tan encantadora. Sin embargo, la vida en el mundo humano no era fácil para Ondina. Las diferencias entre su naturaleza mágica y las exigencias del mundo terrenal comenzaron a crear tensiones. Las intrigas y las celosías de la sociedad humana añadieron un peso adicional a su existencia. A pesar de su esfuerzo por adaptarse, Ondina no pudo evitar sentirse aislada y desconectada. Una dama celosa y maliciosa, movida por la envidia de la felicidad de Ondina, comenzó a propagar rumores y sospechas. Las palabras de la dama llegaron a los oídos de Uldbrand, sembrando en él una semilla de duda y desconfianza. La tentación de descubrir el secreto de su esposa se volvió cada vez más fuerte. Una noche, en un momento de debilidad y desobediencia, Uldbrand decidió espiar a Ondina mientras ella se preparaba para la noche. La visión de Ondina en su forma verdadera, bañada en la luz de la luna y rodeada de magia acuática, fue un espectáculo de belleza y tristeza. Uldbrand vio a Ondina como la Ondina que realmente era, con su piel resplandeciente y sus ojos reflejando el misterio de las profundidades del arroyo. El acto de ver su verdadera forma rompió el pacto mágico que habían hecho. Ondina, al darse cuenta de que Uldbrand había quebrantado el acuerdo, sufrió una transformación dolorosa. Su cuerpo comenzó a desvanecerse, su belleza se desmoronó y su inmortalidad se desvaneció como un sueño perdido. Lleno de arrepentimiento y desesperación, Uldbrand intentó en vano restaurar el vínculo roto, pero el daño ya estaba hecho. Con lágrimas en los ojos y el corazón roto, Ondina se despidió de Uldbrand y del mundo que había llegado a amar. En su despedida, le dejó un mensaje de perdón y amor eterno, y se sumergió en el arroyo que había sido su hogar. Su presencia se desvaneció en las aguas, dejando solo el eco de su amor y la tristeza en el corazón de Uldbrand. El tiempo pasó y Uldbrand vivió el resto de sus días en soledad y arrepentimiento, lamentando la pérdida de la esposa que había amado y traicionado. La historia de Ondina se convirtió en una leyenda que hablaba de amor y traición, de la fragilidad de los pactos mágicos y de las consecuencias de desafiar los límites entre el mundo humano y el mundo mágico. En el bosque, el arroyo continuó fluyendo, susurrando las canciones de Ondina y manteniendo viva la memoria de una historia de amor trágica y eterna. Zoveida y las tres hermanas. En un reino rodeado por colinas verdes y bosques espesos, vivía una joven de extraordinaria belleza y virtud llamada Zoveida. Era conocida por su corazón bondadoso y su inteligencia aguda, atributos que la hacían destacar en un mundo donde las apariencias a menudo dictaban el destino de las personas. Su padre, un noble comerciante conocido por su generosidad, había educado a Zoveida con principios de justicia y humildad y ella, a su vez, extendía su bondad a todos los que encontraba. La fama de Zoveida pronto llegó a oídos del sultán del reino, un hombre de gran poder y riqueza. Intrigado por los relatos sobre su belleza y virtudes, el sultán decidió visitar su hogar, deseando conocer a esta joven prodigio. Zoveida, al recibir al sultán en su humilde residencia, lo recibió con una hospitalidad sincera y desinteresada, sin saber aún que este encuentro cambiaría su vida para siempre. El sultán quedó profundamente impresionado no sólo por la belleza de Zoveida, sino también por su carácter y sabiduría. Sin embargo, el sultán ya estaba comprometido con tres hermanas, cada una más codiciosa y egoísta que la anterior. Estas tres hermanas, que vivían en el palacio real, estaban atormentadas por la envidia y el temor de perder su estatus en la corte debido a la creciente admiración del sultán por Zoveida. Las tres hermanas, temerosas de que Zoveida pudiera desbancarlas, comenzaron a tramar un plan para poner a prueba a la joven y, si fuera posible, deshacerse de ella. Influyeron en el sultán para que le impusiera a Zoveida tres tareas imposibles, con la esperanza de que no pudiera completarlas y así demostrar su falta de valor o habilidad. El sultán, bajo la influencia de sus celosas hermanas, convocó a Zoveida a la corte y le anunció que debía superar tres pruebas extremadamente difíciles para poder ganarse su mano en matrimonio. Las pruebas eran tan desafiantes que muchas personas ya habían fracasado en el pasado. La primera tarea era recolectar una cantidad exacta de pétalos de flores doradas que sólo florecían en un campo encantado al amanecer. Estas flores eran conocidas por su rareza y el campo donde crecían estaba envuelto en una niebla mágica que dificultaba su recolección. Zoveida, aunque sorprendida por la dificultad de la tarea, aceptó el desafío con valentía. Partió al amanecer hacia el campo mágico y, guiada por su perseverancia y destreza, logró recolectar los pétalos requeridos antes de que el sol se alzara demasiado alto. La segunda tarea era obtener una jarra llena de agua de un pozo ubicado en la cima de una montaña mágica. El pozo estaba protegido por criaturas fantásticas y escurridizas que atacaban a cualquiera que se acercara. Zoveida, sin amedrentarse por el peligro, emprendió el arduo viaje hacia la montaña. Con astucia y coraje, logró eludir las criaturas y recoger el agua del pozo, regresando sana y salva a la corte. La tercera y última tarea era la más temida de todas. Encontrar una joya única que estaba escondida en una cueva oculta, custodiada por un dragón feroz. Este dragón había aterrado a muchos aventureros con su imponente fuerza y su aliento de fuego. Zoveida, armada con su ingenio y valentía, descendió a la cueva y, enfrentándose al dragón con astucia, logró obtener la joya sin provocar su furia. Mientras Zoveida completaba cada tarea, las tres hermanas, consumidas por la envidia y el odio, se conspiraban en secreto para sabotearla. Aprovechando la noche para sus malévolos propósitos, las hermanas robaron los objetos mágicos que Zoveida había recolectado durante las pruebas y los escondieron en lugares distantes del reino. Cuando Zoveida se presentó ante el sultán para demostrar que había cumplido con éxito las tareas, descubrió con horror que los objetos que había traído habían desaparecido. El sultán, influenciado por las acusaciones de las hermanas y sin pruebas concretas de la traición, comenzó a dudar de la integridad de Zoveida. Desesperada, Zoveida imploró al sultán que le diera una oportunidad para probar su inocencia. El sultán, aunque indeciso, decidió otorgarle una última prueba a Zoveida. Le pidió que encontrara un objeto mágico escondido en el palacio, conocido por su poder para revelar la verdad y desenmascarar las mentiras. Zoveida, con renovada determinación, se dedicó a la búsqueda del objeto mágico. Su aguda mente y su intuición la guiaron hasta el escondite del objeto, que había sido oculto en un rincón del palacio. Cuando Zoveida presentó el objeto mágico ante el sultán, el artefacto comenzó a brillar con una luz intensa, revelando la verdad sobre las acciones de las tres hermanas. El objeto mostró cómo las hermanas habían robado los objetos de Zoveida y habían planeado su caída. El sultán, con el corazón conmovido por la revelación, comprendió la verdad detrás de las mentiras de las hermanas. Furioso por el engaño y la traición, el sultán condenó a las tres hermanas por sus malas acciones y las desterró del reino. Su codicia y malicia les costaron su estatus y seguridad, mientras que Zoveida, demostrando su valía y virtud, fue honrada y recompensada. El sultán, admirando la integridad y la valentía de Zoveida, la recibió como su esposa. Zoveida y el sultán vivieron una vida llena de felicidad y armonía. Su reinado se caracterizó por la justicia y la sabiduría, y Zoveida se convirtió en una reina venerada y amada por todos. La anciana y el genio, un cuento de las mil y una noches. En una aldea remota situada en las vastas arenas del desierto, vivía una anciana llamada Nura. Su vida había sido una mezcla de trabajo duro y sencillas alegrías, pasando sus días cuidando su pequeña casa de adobe y su modesto jardín. A pesar de su humildad, Nura siempre encontraba motivos para sonreír, pues poseía un corazón lleno de bondad y generosidad. Un día, mientras Nura paseaba por las dunas cercanas en busca de plantas medicinales, algo inusual capturó su atención. Enterrada parcialmente en la arena, encontró una botella de vidrio antiguo, decorada con intrincados diseños y cubierta de polvo y arena. La curiosidad de Nura se despertó al instante. Con manos temblorosas, recogió la botella y la limpió cuidadosamente. Al inspeccionarla de cerca, notó que la botella tenía un tapón herméticamente sellado. Intrigada, decidió abrirla. Con un esfuerzo considerable, logró destapar la botella y, al hacerlo, una nube de humo denso y oscuro emergió de su interior, girando y transformándose en un imponente genio con ojos brillantes y una presencia formidable. ¡Oh, liberadora mía! exclamó el genio con voz retumbante. He estado atrapado en esa botella por siglos, esperando a alguien con un corazón puro para liberarme. En agradecimiento, te concederé tres deseos. Pide lo que desees y será tuyo. Nura, aunque sorprendida, mantuvo la calma. Sabía que los genios eran poderosos y que debía elegir sus deseos con sabiduría. Reflexionó un momento y luego habló con humildad. Genio, mi vida ha sido sencilla y plena, pero si puedo pedir, deseo primero que la prosperidad llegue a mi aldea para que todos mis vecinos puedan vivir sin penurias. El genio asintió y chasqueó los dedos. Al instante, un resplandor dorado envolvió la aldea. Los campos se llenaron de cosechas abundantes, los pozos de agua se volvieron inagotables y la gente comenzó a sonreír con gratitud y alegría. Tu primer deseo ha sido concedido, dijo el genio. Ahora, ¿cuál es tu segundo deseo? Nura pensó nuevamente. Quisiera que los enfermos de mi aldea se curen y gocen de buena salud. El genio chasqueó los dedos de nuevo y una aura curativa descendió sobre la aldea. Los enfermos recuperaron su salud, los ancianos se llenaron de vitalidad y los niños corrían y jugaban con energía renovada. Tu segundo deseo ha sido concedido. Ahora, ¿cuál será tu tercer y último deseo? Preguntó el genio, observando a Nura con interés. Nura, con su corazón siempre pensando en los demás, hizo una pausa. Finalmente, dijo, mi último deseo es que nunca más te veas atrapado en una botella y puedas ser libre para vivir como desees. El genio se quedó asombrado ante la generosidad de Nura. Conmovido, se inclinó ante ella. Eres verdaderamente noble, Nura. Nunca había encontrado a alguien que, teniendo la oportunidad de pedir cualquier cosa para sí misma, eligiera el bienestar de los demás y mi libertad. Con un último chasquido de sus dedos, el genio se liberó de cualquier obligación de servir a los deseos de otros. Te prometo que siempre cuidaré de esta aldea y de ti, Nura, en señal de mi gratitud. El genio, ahora libre, utilizó su magia para proteger la aldea y asegurar que nunca faltara nada a sus habitantes. Se convirtió en un guardián invisible, siempre velando por la seguridad y la prosperidad del lugar. Nura vivió el resto de sus días en una aldea próspera y feliz, rodeada de amigos y vecinos agradecidos. El genio, en sus nuevas aventuras, nunca olvidó la bondad de la anciana que le había dado la libertad. Y así, la historia de Nura y el genio se convirtió en una leyenda, contada de generación en generación, recordando a todos el poder de la bondad y la generosidad, y como un acto desinteresado puede cambiar el destino de muchos.